Chacarera Ven tan gran bar que en la noche deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Con calor de viento norte y en mi sentir es pecada Cómo no cantarte si son mi alegría Fuego con chamisa que el tibia es el alma mía Yo le cuento al Dios lejano Que mi tierra entristecido Te devuelve el sentimiento del soco y julio argentino Tiene bien la chacarera cuando más lejos te ha sido Tiene el brillo de lucero Tiene un misterio escondido Regadita de rocío y frescor cuando amanece Y el sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece Cómo no cantarte si son mi alegría Fuego con chamisa que el tibia es el alma mía No cantarte si son mi alegría